Yo te conocí Niño del pájaro Con la pobreza cruel Junto a tu vida Habitante de las calles Polvorosa de Santiago Con su tronco malambero Y su embrujo musical Y yo sonoro Hugo Díaz Chango Y buen amigo ¿Dónde estás? Con tu ternura y tu niñez Yo te he buscado en la ciudad De nuestro ayer La, 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 la Me he preguntado al mar a ti Y fue a mi bebé A las estrellas Junto a su Y la chichana Del violín Que te llevó Yo te conocí Niño del pájaro Eres feliz Entonces allá en mi pueblo Sin el ángel Vagabundo Del alcohol Que te embriagaba Y de la pena De estar lejos De la tierra Que te amó Hugo Díaz, chango Mi buen amigo, ¿dónde estás? Con tu ternura y tu niñez Yo te he buscado en la ciudad De nuestro ayer La, 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 la Le he preguntado al manantial A las estrellas, jugo al sol Y la chicharra del violín ¿Quién te llevó? 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 Gracias.